Tienes 10 segundos para dejar un like en este video, unirte a mi grupo de Roblox y comentar tu usuario de Roblox ahí abajo para que puedas ganar un total de 100 Roblox en el próximo video como todos estos panas de por aquí Y bienvenidos chicos a un nuevo video de Bloxfords en el canal Chicos el día de hoy bros como pueden ver en el titulo del video vamos a llegar a nivel 200 y además de eso bros vamos a conseguir nuevas armas y nuevas frutas que aún no tenemos Y pero antes de iniciar con este video quiero recordarte que si eres nuevo en el canal que esperas suscríbete y activa la campanita para no perderte de ninguno de mis videos Recuerda que también puedes seguir en mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí en la pantalla Ya por último no olvides realizar código legolas a la hora de comprar tu Roblox o membresía premium Bueno hermanitos ahora si sin más que decir vamos a iniciar con este video panas let's go Bueno hermanitos como recordarán en el video anterior logramos llegar a nivel 100 Y bueno en este preciso momento ya son nivel 175 Uf que por cierto ya me cacharon si tenía un multiplicador de por 2 No ya se me terminó Si si no les voy a mentir he estado utilizando ese multiplicador para así poder subir el nivel mucho más rápido Pues además de eso pueden darse cuenta que ya también tengo un total de 341 mil dólares Wow eso es una locura nunca pensé tener tanto dinero dentro de este juego No les voy a mentir la verdad es que me he viciado demasiado Me ha gustado mucho mucho este juego Y bueno si a ti te gustaría ver los dos primeros videos que subí de BlogFruz en mi canal Te voy a dejar el link en la descripción Eh por cierto tengo algo que a la vez ya me está Bueno como pudieron darse cuenta Zip que bros he mejorado mi espada He mejorado un montón de estadísticas Dejenme les muestro Pues vean se pueden dar cuenta que Zip hice un reembolso de todos mis puntos disponibles Porque bros he encontrado un combo super super épico Pues el combo que estoy utilizando en estos momentos es esta fruta de Buda Que a ver muchos de ustedes en los comentarios del video anterior me estaban diciendo Que la fruta de leopardo era buena Pero para farmear me recomendaban mucho más la fruta de Buda Así que Zip con esto puedo demostrar que si leo mucho y la mayoría de sus comentarios Así que por favor chicos vayan y comenten en este preciso momento Algún tip que tengan para subir de nivel más rápido Bueno pues como les decía bros El combo que tengo ahorita además de la fruta de Buda Tengo esta espada hermanitos que compré con Robux Que de verdad wow bros está super super chetada Es que vean eso vean eso se ve super cool cuando empiezas a pegar Si quieren comprar esta espada es super fácil Solo tienen que venir a menú luego le dan en tienda Y aquí abajito pueden buscarla como hoja oscura Que a ver esta espada la puedo regalar Así que si a ti te gustaría que te regale esta espada Bro deja ahí abajo tu usuario de Roblox Y bueno si no me creen que este combo está super super chetado Nada más vean esto bros Vamos a activar la transformación la habilidad especial de mi fruta Nos acercamos aquí a un enemigo Que a ver este enemigo como pueden darse cuenta es nivel 120 Él me está quitando un total de 49, 50 de vida Pero ey si yo saco mi espada y le empiezo a pegar Vean eso Le estoy pegando literalmente 284 bro vean Vean Lola amigos me la acabo de reventar Ey pero esperan aún tengo más sorpresas Y es que podemos volvernos más fuerte aún Y esa es una de las cosas que les quería mostrar Porque de verdad es que me estoy volviendo mamadísimo Cada vez que juego este juego Vean si nos vamos a menú y después nos vamos a ítems Pueden darse cuenta que además de la espada Ya también tengo una triple katana Que a ver la triple katana es buena Pero ey la hoja oscura es muchísimo mejor Tenemos una katana normalita También compré una tirachina refinada Que a ver esta tirachina me va a ayudar A poder juntar los enemigos y poderlos farmear Pero ey yo me voy a quedar con la espada A ver también funciona me la puedo equipar Y de hecho se me pondrían el número 4 del teclado Además de eso tengo un poco de cuero Tengo un poco de chatarra Y aquí viene lo bueno Bros tengo ya dos capas La primera capa es una capa negra Que para conseguirla es muy sencillo Solo tienes que venir a esta torre de aquí Que está al lado de los enemigos Tenemos que empezar a subir Ah 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 Bros se me ha cagado muy rápido la energía Una vez que estén aquí arriba de la torre Solo tienen que dejarse caer por aquí Y podrán ver a este chaval Que se llama parro Solo le van a dar en click para interactuar Y bueno aquí es donde vas a poder comprar esta capa Pero madre mía Willy Ve que guapo me veo con esta capa Y es que esta capa nos va a ayudar A poder tener más salud Más energía Y además de eso Va a multiplicar nuestro daño Vean esto Antes estábamos haciendo un total de 280 290 de daño Y ahora empezamos a dar espadazos Bros vean eso Estamos dándole casi 300 de daño Bros Es que bros De verdad Está muy chetada esta capa también Ey pero esperen Tengo una noticia muchísimo mejor Existe una capa más chetada que esta Y esa capa es esta de por aquí Que se llama abrigo Oh lo viste Bros Vean esto Está súper bonita Así que me gusta Y no es por nada Pero la verdad es que Siento que me parezco mucho a Doctor Strange Con esta capa Esta capa Fue un poco complicado de conseguirla Pues tuvimos que matar Al jefe de esta isla Que a ver No es nada fácil matarlo Vengan Acompáñenme a conocer al jefe de esta isla De verdad Está muy pero muy mamado Véanlo Está aquí Está aquí bro Viene por Se atoró Tontito Tontito A la bestia A la bestia Chiqui Voy a dejar que me pegue Voy a dejar que me pegue Para que vean Cuanto es lo que está quitando de daño Que no me vaya a doler Dónde mucho Dónde mucho Dónde mucho Vieron bros De verdad está mamadísimo Para combatirlo Les recomiendo mucho Que se activen su transformación de Buda Se pongan su espada Súper mamadísima Y bueno Para este combate Yo decidí poner Estas estadísticas Puse mi espada A nivel 300 Mi defensa A nivel 200 Y un combate De 25 Claro Con la ayuda de la capa Este combo Se va a poner Súper roto Ahora sí Hijo de tu bomba madre No que muy mamado Wey No que muy mamado Wey Acércate papu Acércate bro Acércate Acércate No que muy mamado Wey No que muy mamado Toma Toma Te vamos a matar con esto Toma No Esto casi no hace daño No Dame mi espada Toma 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 Let's go Que tonto soy bro No activé la misión Y no me van a dar tanto XP Como si hubiera tenido una misión activada Bueno Bueno No pasa nada hermanitos Como yo ya había matado A ese jefe Es por eso que ya me habían dado esta capa Pero en cuanto ustedes Lo maten Van a recibirla Y bueno Creo que yo ya acabé con esta isla Así que es momento De ir a una nueva Perfecto bro Pues ya estamos en una nueva isla Venga vamos a ver Que nos depara Por cierto Antes de que se me olvidara Sí También leí en los comentarios Que tenía que comprar Este haki Que a ver Vean Como tengo estos guantes negros ahora Este haki Lo conseguí En la isla de hielo Por si lo quieren ir a comprar Ahora venga Vamos a subir por aquí Ojalá que por acá Podamos encontrar más enemigos Uf hermanitos Vean Este ejército De soldados De nieve ¿Será que estén mamadísimos? Venga Vamos a activar Nuestro modo buda Y ahora sí Hijo de su madre Venga Toma 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 Muere 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 A la bestia Lo maté Súper fácil Ey ¿Dónde está el chaval De las misiones aquí? Ok vale El chaval de las misiones Se encuentra Hasta la parte de arriba Literalmente Está a dos metros De llegar al universo Vale Vale Vamos a activar una misión Y vamos a activar La de bandido celestial Mata a siete bandidos Del cielo Y nos va a dar Un total de siete mil dólares Con trescientos quince mil De expi Venga Lo vamos a confirmar Bueno pues Venga Ahora sí Ha llegado el momento De convertirnos En un buda Súper poderoso Sacar nuestra espada Chetadísima Y ahora sí Panitas ¿Qué decían? Que no los iban a matar? Venga Vamos a hacer Una pequeña reunión De soldados Del cielo Y vamos a afunarnos A los cuatro Al mismo tiempo Venga Júntense 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 Y What? Toma 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 A la vez Eso está súper fácil Vale Perfecto Ya llevamos Cuatro de siete Perfecto Ya aparecieron otra vez Vamos a hacer la misma jugada Vamos a juntarlos Y ahora sí Una vez juntitos Vamos a picar en nuestra Z Le picamos a nuestra X Y empezamos a dar Un montón de espadazos Que a ver Sus golpes no nos hacen nada Porque tenemos un montón De vida y let's go Hermanitos Vean eso Ya completamos la misión Qué fácil Bueno pues ahora sí Abrimos nuestro menú Vamos a tener seis puntos disponibles Para mejorar Y bueno la verdad es que como ya tengo mi espada Y mi defensa súper alto Yo creo que va a estar bien Que ahora subamos nuestro combate Perfecto Pues ya estoy nivel 31 En combate Además de los puntos disponibles Que ganamos También subimos A nivel 177 Y bueno la verdad es que me va a tomar Un buen tiempo Para poder farmear niveles Y llegar a nivel 200 Así que hermanitos Para mí va a ser probablemente Tres horas de juego Pero para ustedes Va a ser un simple corte Ay ok Vale Venga ya estoy nivel 197 Y he juntado un total de 484 mil dólares Así que bros Estoy literalmente a nada Y ya lograr llegar a nivel 200 Let's go Pero antes quiero venir con este panita de aquí Que está vendiendo espadas Veamos si tiene alguna espada buena Alguna espada que valga la pena Ok Tiene una espada llamada Espada de doble cabeza Que tiene un costo de 400 mil What? Ok me la voy a comprar Venga venga Me la voy a comprar Y Veamos veamos Es esta de por aquí Ya a ver No les voy a mentir Estoy casi seguro Que esta espada de hoja oscura Está muchísimo más rota Por favor Cracks de Vlogs Comenten Cual es la espada más rota Para ustedes Bueno ya Dejémonos de rodeo Ya ha llegado el momento De subir a nivel 200 Así que ahora si Vamos a destruir Y acabar con estos maestros De la oscuridad Ojito me van a dar 7500 dólares Y un total de 450 mil expi Creo que esto va a ser suficiente Para llegar a nivel 200 Venga lo vamos a confirmar Perfecto Bueno pues ahora si Ya en modo Buda Uf Quieren que me vea super crack Venga vamos a agarrar Nuestra tira china Vamos a pasar por aquí Le damos uno aquí Un headshot por acá Otro headshot por aquí Otro por acá Y ahora si que se empiezan a reunir Y vean eso Bros A ver Estamos haciendo 338 de daños Eso es un montón Toma 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 Mueran 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 Perfecto Perfecto Oh la bestia Lula Amigo Los destruimos Super fácil Bueno pues ahorita Tenemos un total De 4 maestros oscuros Me faltan 4 más Por matar Así que venga Que reaparezcan Y les veo otra vez Con nuestra tira china Para poderlos reunir Venga este es el tercero El cuarto Ya se reunieron todos Ahora si Damos unos cuantos espadazos Uy espera espera Que se están acercando Le damos unos acá Sí Otro por acá Sí Perfecto Y últimos Últimos Cuchillitos Let's go Muera Muera Perfecto Let's go A la bestia Me quedé a solo un nivel No puede ser Wey literalmente Me quedé a muy poquita XP Para llegar a nivel 200 Lo siento chaval Tendré que acabar contigo Toma 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 Espera ¿Qué? Todavía no llego Wey Venga si destruyo A estos dos Al mismo tiempo Sí Let's go Ahora si ha llegado A nivel 200 Sí Uy además de eso Si nos venimos a menú Vamos a poder tener Puntos disponibles Para mejorar Alguna estadística Obviamente Voy a mejorar Mi espada A ver si de por si Está chetada Ahora imagínense Con nivel 348 Veamos cuánto daño hace Y Lol 347 De daño Eso es de verdad Es una locura Wow Además de eso Vean Ya tenemos una Nueva misión Recomendada Eso significa Que podemos pasar A una nueva isla Ufa amigo La isla si está Súper lejecita De 1080 metros De distancia Pero bueno hermanitos Vamos a dejar El video de hoy Hasta aquí Pues logramos ya Ser nivel 200 Si quieren que siga Esta serie de videos Jugando Vlogs Tienen que reventar Ese bonito botón De like Que se encuentra Allá abajo Tampoco olviden Suscribirse Y activar la campanita Que estamos muy cerca De llegar al millón De suscriptores Así que panita ¿Qué esperas? Bueno pues hermanitos Sin más que decir Yo soy Legolas El chico galaxiano Nos vemos en un próximo Vídeo Para Adiós Chau 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 Chau